y qué tal amigos de youtube les saluda su amigo yeyo y si amigos ha sido arduo el trabajo ha sido no ha sido nada fácil han sido grandes rivales pero por fin amigos por fin nos metemos al top 100 al top 100 amiguitos con una pequeña racha quisiera más pero no nada más me dedico a esto obviamente me dedico también a mi chamba al trabajo y pues la primera división solamente jugado 12 partidos es verdad pero los he jugado con garra con todos esos rivales que lo han dejado todo en la cancha que no ha sido nada fácil que no me la han puesto nada fácil la verdad nada más sencillo cada uno cada de mis rivales es respetable algunos algo tóxicos pero respetable cada partido que se ha hecho 12 partidos pequeña racha pequeños 12 partidos muy pocos por la por el trabajo pero 12 partidos bien jugados 12 victorias al hilo 12 victorias sin perder que nos han colocado si amiguitos si en el lugar 71 metiéndonos al top 100 aspiro al nivel 1 aspiro al nivel 1 compañeros aspiro aspiro al nivel 1 a veces mi fútbol con sus altibajos a veces con su handicap he ido recuperando el nivel y bueno amiguitos hoy por hoy nos metemos al top 100 vamos al lugar 1 de la tabla gracias por los amiguitos que se han suscrito últimamente a mi canal gracias por el apoyo prometemos mejorar prometemos apuntar a lo más alto gracias por esos rivales que han dejado todo en la cancha a pesar del handicap gracias amiguitos por todo el apoyo nos metemos al lugar 71 se les quiere amigos gracias porque hemos hecho posible esto con esta formación con esta formación guapa son los guerreros que se han rifado el tiro en este 11 que hemos cambiado muchas veces de táctica y a veces se nos ha caído el equipo a veces se nos ha caído el equipo a veces jugamos con contraataques rápidos a veces jugamos con contraataques largos a veces jugamos con contraataques rápidos depende de la situación a veces se nos ha caído el partido pero a veces han salido mal nuestros jugadores pero gracias amiguitos y prometo mejorar hoy por hoy nos metemos al top 100 y gracias amigos por todos aquellos que me los he topado gracias por los que se han suscrito últimamente si tienen cualquier duda para mejorar pregúntenla estaré ayudando sin lugar a dudas sin esperar nada a cambio les estaré ayudando no quiero ninguna duda por eso dije sin lugar a dudas y no se guarden nada amiguitos en lo que pueda ayudarles a mejorar lo poco que sea o lo mucho se los transmitiré y gracias amiguitos hasta la próxima bye bye y gracias amiguitos hasta la próxima